Estuviste con Platanito, con Don Francisco, empezaste a hacer toda una gira por los medios, lo cual, lo sorprendente, insisto Mario, es la facilidad que tienes para improvisar, para ver los detalles, que creo que eso es importantísimo en cualquier comediante, ser un detallista. ¿Por qué crees que pega tanto, y me lo dijiste recién con las mujeres, porque no le falta el respeto, pero por qué crees que eso te sale tan orgánicamente? ¿Viste mucho a tu vieja, a tu mamá? Sí, pues te digo, crecí con ella solamente, crecí con mis hermanas, y aparte es algo que me gusta, me gusta mucho ser comedia, soy observador, voy por la calle con mi libreta, stalkeando a las muchachas, a ver qué pasa, en el camión la misma gente me va diciendo, investigo, pregunto a mis amigas, y ya que tengo así mi investigación, pues ya digo, ok, voy a hacer este video, hice el video de cuando tu mamá te enseña a manejar, o de tipos de mujeres celosas, porque a pesar de que los celos es una sola cosa, no todos los celos son iguales, entonces empecé a investigar y todo ese rollo, y eso lo haces en el stand-up, cuando haces los diferentes tipos de celos y todo eso? Sí, en el show hablo generalmente de lo difícil que es ser mujer, mis personajes se paran y dicen, ¿por qué es difícil ser mujer? porque las mujeres, yo digo, estamos locas, pero ser loca no es fácil, o sea... Claro, no es fácil, no es fácil. Ser loca lleva un proceso, ser loca... Yo les digo a los hombres que cuando tu novia pelea contigo, o sea, disfrútalo, porque una mujer planea con mucho tiempo de anticipación una pelea, lo escriben, se lo mandan a la mejor amiga... Lo estudian... La mejor amiga lo checa, te revisa... O sea, control de calidad ante todo, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que yo hago, trato... ¿Y cuáles serían, por ejemplo, escenas de celos que ustedes quieren hacer? ¿Cuáles son las diferentes? Pues de todo, por ejemplo, a mí me ha tocado que llegué al carro de mi amiga y viva su novio, y ella vio que en el copiloto el espejito estaba abierto. Sí. Y ella le dice... ¿Por qué está abierto? ¿Quién se vio en ese espejo? Fíjate el detalle. Y yo iba atrás, yo era el maltercio, yo iba atrás. Fíjate como una mala coartada te puede arruinar un espejito, te puede mandar de preso. Y ella le dijo, no, pues que... O sea, porque las mujeres se sacan todo. Y le dicen, no, pues mi mamá se subió. Tu mamá no está tan alta, el sillón está arriba. ¿Ves? ¿Cómo salió de esa? Me reinteresa. Más loca. Entonces yo iba ahí, entonces ya empezamos a manejar, y sé que se iban poniendo bien locos, y que no me importa si nos matamos. Yo, a ver, déjame abajo primero. Pero se matan y lo que sea. Pero es que las mujeres son observadoras. Sí, sí. O sea, es como si te subes al carro y tú ves una liga. Sí. ¿Qué hace una liga ahí? ¿Qué hace una liga aquí? Pero no es como que te pregunten qué hace una liga aquí. Es como, ¿y esta liga? Porque te dan... Yo creo que te dan el derecho a la duda. O sea, el beneficio de la duda. Primero el beneficio de la duda. Es decir, justo me dediqué a vender ligas. Justo. Es que yo abrí la ventana y pasó una muchacha. Y se cayó a la liga. Y tiró la liga. Justo se estaba casando y tiró la liga. Siempre te da el beneficio de la duda. ¿Qué es mentiroso eso? Es que están locas. Pero ser loca no es fácil. Y es de lo que yo hablo en el show. Es lo que trato de hacer entender. También la mamá dice que ser mamá no es fácil. Que tener un hijo no trae instructivos. Es verdad. Y me da risa porque en el show digo, ¿quién de aquí es madre? Y todas, uh, les digo, ¿a poco son felices siendo madre? Porque no es fácil. No es fácil. Entonces son chistes que vamos teniendo generación en generación. Y luego me da risa porque yo le cuento los chistes a mi mamá. Y mi mamá es de las que hace que no le dan risa. Es como... Soy tu madre, no soy tu amiga. No te permito que me hables. Al principio mi mamá me decía que iba a pensar que todo mundo iba a pensar que estaba loca. Pero ya se dio cuenta que no es la única loca en el mundo. ¿No te dice, van a pensar que siempre hablas de mí? Sí, sí me dice. Y le digo, pues sí. Ya hasta que un día dijo, bueno, pues te voy a regañar más seguido para que tengas más material. Le digo, ah, mira qué fregona. Ah, pues bueno. Y pues ni modo. Me he presentado en Perú, en Argentina. Ajá. ¿Cómo te fue en Argentina? Me fue súper bien. Me pasó algo súper chistoso con el bidet. ¿Con el bidet? Sí. Para los que no saben, el bidet está al lado... No, no. El bidet es como un inodoro que está al lado. Se usa en Europa. Toda Europa tiene bidet y Argentina. Porque por los italianos se lo llamaban eso. O sea, en pocas palabras es para lavarte la cola. Así es. Entonces yo no sabía porque en Tijuana no hay bidet. Entonces yo llegué. Yo lo vi ahí. Pero pensaste que era para tomar agua. No, 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 no. Yo lo vi ahí. Porque sale el chorro. Yo hacía... Es para lavarte íntimamente. Yo hice pipí ahí y luego yo le dije a una de mis productoras que es de Argentina. Le dije, oye, el urinal... Dicen, no, es un bidet, es para lavarte. Y yo, ah, ok. Fui y dije, lo voy a investigar. Lo vi. Tiene tres cositas de la... Tres, claro. Una para agua caliente. Si te sale el agua caliente, te quedas como un mandrillo. Pues no. Yo le movía... Ahí está. Mire, ahí está el bidet. Yo le movía el primero y no salía nada. Le movía el segundo, no salía nada. Ahí está el bidet. ¿Lo ven a la izquierda? Pues falta... Ese es el bidet. Falta el del medio, ¿no? Entonces... No, no, está el del medio. Están los tres, fíjate. No, por eso. Pero yo le movía el primero, luego le movía el tercero. Me faltaba moverle al del medio. Que es el que larga el chorro. Ah, pues yo le hice así. Y se salió. Bañado. Verdad, verdad. Con mi pipí. Te voy a decir la... Te voy a decir la historia del bidet. A ver, cuéntanos. Es un invento gallego. A ver. Quisieron hacer una ducha y le salió para el traste. No, verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!